Eudal Carbonell es doctor en Geología y en Historia. Investigador y profesor de la Universidad Rovira y Virgili, es miembro del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social. Es uno de los tres codirectores de los yacimientos de Atapuerca, labor por la que les fue concedido el Premio Príncipe de Asturias en 1997. Hemos llegado con gloria hasta el final de la trinchera, un enclave también muy especial y fijaos con quién nos hemos encontrado, con Eudal Carbonell, uno de los tres codirectores de todo el yacimiento de Atapuerca. Atapuerca es conocido por muchas cosas, pero entre otras, muy especialmente por la Grandolina. Eudal, ¿por qué es importante la Grandolina? Pues sí, porque en Grandolina, por ejemplo, se ha dado nombre a una nueva especie de homínidos, el Homo Antiquesor, en el nivel Td6, de unos 800-900.000 años, y que practicaba el caribalismo. Yo creo que además de la serie que contempla 900.000 años de evolución, el hecho de que se hayan encontrado estos antecesores antiguos de los primeros pobladores que hubieron en Euroasia, le ha dado esta importancia. Hay muy pocos lugares en el mundo donde se hayan identificado una especie nueva, ¿no? Sí, esto y además que unos científicos españoles hayamos dado nombre a una especie nueva, ¿no? Nomantecesor, que es de la dimensión del Homo erectus o de los otros que salen de África. ¿Son antecesores de los neandertales que han venido después? Sí, exactamente. Sabemos que estos antecesores probablemente, porque el antequeso que lo pusimos nosotros quiere decir explorador, y seguramente es un tronco común antiguo que ha dado lugar a las diversas especies que se han evolucionado en Europa. Hablabas del estrato 6, estamos ahora mismo justo por encima de... Estamos en el 9, estamos justo excavando el nivel 9 de la trinchera. Habéis iniciado una nueva campaña y ¿qué es lo que esperáis encontrar por encima? Pues vamos por abajo, porque hemos acabado de arriba, había un nivel muy interesante de cazadores de bisontes, que era especializado, había un nivel muy interesante de cazadores de diversos tipos de mamíferos, y ahora empezamos otra aventura, que es saber si en el nivel 8 hay presencia humana, que es un nivel muy interesante, y si en el nivel 9 hay restos de estas culturas archerenses que llegaron aquí a la meseta hace unos 500.000 años. Has mencionado también algo muy interesante, el canibalismo. ¿Cómo sois capaces de determinar que una especie tan antigua, de casi un millón de años, practicaba canibalismo? Sí, porque las especies, como cualquiera otra de las especies, tanto los dominios como otro tipo de mamíferos, lo practican, tanto infantil como lo practican entre los grupos, o entre diferentes grupos. Pues aquí hemos comprobado que se practicaba de forma sistematizada hace 850.000 años. Hay marcas de corte en los huesos, hay roturas con piedras, que nos están indicando que eran desarticulados y comidos por otros dominios. Creo que en la datación precisamente de este homoanquecesor, fue muy importante el trabajo de Gloria Cuenca, que es lo que vamos a conocer. Fue imprescindible, y lo digo porque precisamente la doctora Gloria Cuenca estaba embarazada y coincidió que el año que estábamos haciendo esta prospección no estaba en la excavación, que yo creo que es el único año que no estuvo en la excavación. Bueno, pero tenía un alumno aventajado, muy aventajado, y yo le dije, tienes que estar seguro que hay Mimomi Sabini, que es la especie que desaparece hace 500.000 años de micromamíferos, y te vas a estar muy seguro porque si no, tu vida científica peligrae para muchos años. Y así fue. Lo consultó con Gloria, efectivamente, había Mimomi Sabini, había Industria y había homínidos, lo cual, las hipótesis que se habían sacado, las tesis de Nature, estaban equivocadas. Había en Europa ocupación humana antes de 500.000 años. Pues eso es lo que vamos a conocer ahora, el trabajo de Gloria en el río y cómo consiguen datar a través de los micromamíferos.